Varias son las inquietudes e interrogantes de la población en cuanto a los procesos de cualquier trámite en la provincia. A esta preocupación de no pocos cienfuegueros acudió en su función informativa el habitual programa radial en su emisión 73. Reafirmación de conceptos y criterios favorables en cuanto a algunos servicios como ONAT, BANDET, BPA, ETEXA y el INAS fueron escuchados por medio del panel telefónico y la voz de los representantes de estos organismos. La posibilidad para este año de descargar la declaración jurada y asimismo si ya posee la firma digital, pues bueno, hacer uso de esa firma digital a fin de poder hacer la presentación de esa declaración jurada y como todo es conocido, es un documento oficial que año tras año, al fin del periodo fiscal, bueno, porque usted presenta ante la oficina de la administración ciudadana. La pifijo para este año como algo muy novedoso. Los principales trámites que hoy estamos realizando a la población en nuestras unidades comerciales están asociadas al cobro de servicio telefónico, la activación de líneas de telefonía básica, móvil, datos e internet, la recarga de servicios móviles, la navegación internet y la telefonía pública, sesión y transmisión de titularidad, la venta de terminales de telecomunicaciones y la continuidad de servicios que, bueno, tradicionalmente siempre lo reconocemos como el traslado telefónico. La plataforma TransferMovil, aun cuando comenzó con la venta de sellos de timbre online, que el BPA no se pudo insertar, es decir, presentó un error y las operaciones dieron fallida, en este momento se pueden realizar todo este tipo de operaciones, es decir, me refiero a la compra de sellos, sin dificultad alguna y las dificultades que hubo de devoluciones, bueno, se tratan con la ONAC, están todas en proceso, ya hoy está eso más organizado y somos parte de la compra de sellos nacional. Las principales problemáticas de la población estuvieron en los trámites en las oficinas del carnet de identidad, registro civil y notarias. Se han ido conciliando con los compañeros de Joven Club acá en la provincia, para en definitiva aligerar estos trámites que tan difíciles resultan a nuestro pueblo sin feguero. Ya hemos comprobado que a un ticket no es suficiente, porque es mucha la demanda de solicitudes a los registros del Estado Civil, pero tenemos también la modalidad presencial para las personas que no tienen acceso a usar el teléfono para sacar esta cita, puede seguir yendo al registro del Estado Civil. Toda la prestación de servicios de manera presencial en la unidad notarial de Cienfuegos. Reitero, en la unidad notarial se atiende a todas las personas que van de lunes a viernes, sin limitación alguna, y están todos los notarios para la prestación de servicios con su población. Soluciones que parten del ejemplo y experiencias positivas de otras instituciones, las que desde el ingenio y creatividad buscan aliviar los días y las gestiones de trámites del pueblo, que siempre agradece. Yungiel González Hernández, Noticias 1.